I'm a nasty girl, fantastic Hace culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Que do' eso heal ya mi lima la más I'm a nasty girl, fantastic Hace culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Que do' eso heal ya mi lima la más I'm a nasty girl, fantastic 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 Hace culo natural o no plastic I'm a nasty girl, 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 I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!